9 años hemos tenido que esperar los fans de persona para recibir una nueva entrega numerada de una de las series de juegos de rol más originales y bien construidas que se han realizado jamás. Por suerte, tras una tortuosa espera de varios meses respecto a su lanzamiento japonés, por fin tenemos Persona 5 en nuestras manos. Un juego tan bueno y pulido en tantos sentidos que nos cuesta realmente encontrarle algún tipo de pega. Como podéis suponer, uno de los grandes puntos fuertes de este juego lo tenemos en su historia narrativa. Esta vez encarnaremos a un joven estudiante japonés acusado injustamente de un delito que no cometió, situación que le obliga a mudarse a Tokio. Una vez en nuestro nuevo hogar, las cosas no tardarán en empezar a torcerse y descubriremos un mundo creado a partir de la consciencia de la humanidad, donde despertaremos un gran poder y nos convertiremos en una suerte de ladrones de guante blanco, que se dedican a robar los corazones y deseos distorsionados de los malvados para así provocarles cambios de conducta que conseguirán que admitan sus crímenes ante todo. De esta forma viviremos una doble vida compaginando nuestras aventuras en este mágico mundo sobrenatural con los quehaceres diarios de todo estudiante. Acudir a clase, estudiar para los exámenes, salir con los amigos, invertir nuestro tiempo de ocio en diferentes actividades, como ir al cine o leer un libro, etc. Aquí tenemos que destacar lo mucho que nos ha gustado la trama principal, tanto por lo interesante que resulta y la gigantesca cantidad de giros argumentales que tiene, como por los temas tan delicados adultos, humanos e incluso controvertidos que trata, algo que siempre hace con mucho tacto y buen gusto. Otro punto y aparte serían sus personajes, quienes a pesar de caer a veces en ciertos clichés muy habituales de este tipo de producciones, cuentan con una profundidad y un trabajo detrás enorme, por lo que saben captar nuestro interés con gran facilidad y resulta extremadamente sencillo empatizar con ellos. A nivel jugable volvemos a encontrarnos ante la misma fórmula que ya pudimos disfrutar en persona 3 y persona 4, por lo que viviremos un año escolar día a día teniendo que escoger lo que hacer en la mayoría de ellos. De este modo nos tocará tomar multitud de decisiones para gestionarnos el paso del tiempo. En nuestra mano queda decidir con quienes queremos quedar y relacionarnos, que actividades practicar para mejorar nuestras habilidades sociales, cuándo ir de tiendas, decidir si queremos trabajar para sacar algo de dinero o no, o cuál es el mejor momento para adentrarnos en el mundo sobrenatural, para así explorar masmorras, cumplir misiones secundarias y entrenar. Esta gestión del tiempo es entretenidísima, ya que hay una ingente cantidad de actividades para realizar cada día, aunque una de las cosas que más nos han gustado de este persona lo tenemos en su sistema de confidants, lo que vendría a ser una evolución de los social links de la tercera y cuarta entrega. Como ya hemos dicho, a lo largo de la aventura podremos entablar amistad con muchos personajes diferentes y quedando con ellos tendremos la oportunidad de desentrañar sus tramas personales y ganarnos su confianza. Hacer esto es imprescindible, ya que la parte social del juego está estrechamente vinculada con la rolera, de modo que podremos acceder a una gran cantidad de ventajas distintas con tan solo subir de rango nuestro nivel de amistad con ellos. Lo mejor es que ahora casi no hay recompensas genéricas y cada uno de ellos nos permitirá desbloquear habilidades y servicios de lo más interesante, por lo que todos los confidants tienen su importancia y atractivo, cayendo así en nosotros la responsabilidad de seleccionar a quienes más nos interesen, ya sea por sus historias o por las mejoras que nos ofrecen. En cambio, esta vez tenemos unas mazmorras gigantescas y con unos diseños preestablecidos muy estudiados en los que tendremos que resolver puzles de todo tipo, explorar cada rincón en busca de secretos y del camino a seguir, etc. Esto supone un avance enorme respecto a sus predecesores, ya que es algo que se utiliza estupendamente para aportar mucho contenido en narrativo en nuestro avance por ellas. Además, como cada una es el reflejo del distorsionado corazón de alguien, las pruebas que nos esperan en cada una son muy diferentes, algo que añade una variedad de escenarios y situaciones completamente inédito en la serie. Del mismo modo, también nos ha encantado la forma en la que tendremos que movernos por ellas, ya que dista mucho de lo que estamos habituados a ver en otros JRPG. Como dijimos al principio, aquí somos un grupo de ladrones, de modo que nuestras incursiones en las mazmorras son en realidad trabajos de infiltración donde tendremos que avanzar sin dar alarmas y evitando que nos detecten. Para ello, tendremos que iniciar los combates contra nuestros rivales de forma sigilosa y sin darles tiempo a reaccionar, algo que se suele hacer sorprendiéndoles por la espalda. Para ayudarnos con esto, podremos usar coberturas para que no nos vean y movernos de una a otra gran velocidad para así lanzarnos hacia el monstruo en gestión y tenderle una emboscada. Aunque pueda parecer que estamos ante un juego con un gran componente de sigilo, la verdad es que a efectos jugables lo que se ha conseguido con esto es que los propios escenarios sean pequeños puzles, donde analizaremos cada elemento para pillar desprevenidos a nuestros enemigos. Una vez entremos en combate, decir que estos se desarrollan por turnos y que a nivel de mecánicas no difieren mucho de lo visto en la serie hasta el momento. Como era de esperar, todo vuelve a girar en torno a un sistema de debilidades y resistencias que tendremos que explotar para conseguir turnos extras y así avasallar al rival sin dejarle tiempo a reaccionar. Esto dota de gran importancia a las magias y técnicas especiales de nuestros personajes, ya que tendremos que hacer uso de ellas de forma constante para explotar las debilidades de nuestros enemigos y así ganar acciones adicionales. Como veis, las batallas son muy clásicas, aunque se han añadido pequeñas habilidades, mejoras y novedades para hacerlas algo más profundas e interesantes de lo que ya eran. Como la posibilidad de ceder a nuestros compañeros los turnos extras que obtengamos explotando las debilidades enemigas, algo que aumentará considerablemente la poder. También se han añadido armas de fuego con munición limitada que podremos utilizar como alternativa a nuestras armas cuerpo a cuerpo. Y el número de elementos disponibles se ha ampliado. Otra de las novedades la tenemos en el momento en el que conseguimos aturdir a nuestros blancos, momento en el que nos darán a escoger entre varias opciones. Por un lado, podemos desatar nuestro holo de ataque, un poderoso ataque en el que participará todo el grupo y que suele acabar con todos los contrarios muertos. Aunque también podremos optar por hablar con ellos. Si escogemos la vía diplomática, podremos pedirles dinero, objetos o lo más interesante de todo, que se unan a nosotros como personas. Aunque para conseguir esto, primero tendremos que responder a un par de preguntas que nos harán. Si escogemos las respuestas acorde con la personalidad del enemigo en cuestión, éste se acabará uniendo a nuestro protagonista. En general, combatir es una experiencia divertidísima, donde se combinan con acierto una fórmula muy clásica con detalles únicos y modernos. En cuanto a las personas que acabamos de mencionar, decir que son una de las grandes claves del sistema de progresión y personalización del juego. Aunque nuestros compañeros solo podrán tener un único persona que define sus debilidades, resistencias y habilidades, nuestro protagonista podrá llevar varios a la batalla. En cada turno puede cambiar una única vez entre uno y otro, algo que le da muchísima versatilidad al poder modificar sus debilidades y resistencias a placer, además de acceder a un gran número de habilidades, multiplicando así nuestras opciones tanto ofensivas como ofensivas. Lo interesante de esto no es solo el hecho de poder reclutar a otras personas durante las batallas, sino que también podremos fusionarlos para crear otros más poderosos y que estos se hereden habilidades de los anteriores, lo que da pie a un sistema muy profundo y con muchas posibilidades a poco que queramos crearnos el persona perfecto. En total, completar la aventura principal con su auténtico final es una tarea que nos llevará, sin mucho esfuerzo, una media de 100 horas. Se trata de un juego larguísimo y con multitud de cosas por hacer si queremos verlo todo, y lo más sorprendente es que no para mejorar conforme avanzamos. Si hay algo que tenemos que reconocer en la persona 5, además de todas las innumerables virtudes que ya hemos descrito, es lo irresistible que resulta a nivel visual, incluso a pesar de tratarse de un título desarrollado para PlayStation 3 como consola base. No, a nivel técnico no es un portento, pero lo que han conseguido los artistas de Atlus es algo que nos ha dejado con la boca abierta a cada paso que dábamos. Os parecerá una tontería que empecemos hablando de este apartado haciendo mención a su diseño de menús e interfaz, pero es que no habíamos visto nunca en un videojuego algo tan bien diseñado y con tanto estilo como lo que aquí nos muestran, lo que ayuda a realzar la puesta en escena a unos niveles elevadísimos, especialmente cuando nos damos cuenta de lo genialmente integrados que están dentro del juego. Por lo demás, los modelados tanto de personajes como de enemigos son bastante buenos, así como sus diseños, y los escenarios están repletos de detalles y se sienten muy vivos, además de contar con una dirección artística de primer nivel capaz de sorprendernos a cada paso que damos, especialmente en lo que a Palacios se refiere. Eso sí, sus orígenes como juego de PS3 se dejan notar en lo fragmentada que está Tokyo, dividida en multitud de pequeñas zonas separadas por pantallas de carga. Finalmente, el sonido es otro de los apartados de 10 de esta entrega, con una espectacular y extensa banda sonora fuertemente inspirada en el jazz, que no para de regalarnos un demazo tras otro, tanto vocales como instrumentales, que se adaptan como un guante a todo lo que ocurre en pantalla, consiguiendo una combinación perfecta de imagen y sonido prácticamente inigualable. Del doblaje decir que solo hemos podido escuchar su versión inglesa, ya que las voces japonesas nos llegará con forma de actualización descargable y gratuita, la cual no está disponible todavía, aunque las interpretaciones nos han gustado bastante y se notan muy cuidados. Eso sí, no podemos terminar este análisis sin lamentar la decisión de Atlus de seguir sin dar su brazo a torcer a la hora de probar a traducir un juego a esta saga en nuestro idioma, por lo que solo dispondremos de textos en inglés. De todos modos, volvemos a repetirlo. Persona 5 es un juegazo. Si sus dos entregas anteriores ya nos conquistaron y nos hicieron pensar que la saga había tocado techo, Atlus ha querido demostrarnos lo equivocados que estábamos cogiendo la misma fórmula y mejorándola a todos los niveles imaginables. Una aventura larguísima, una historia interesantísima que no para de mejorar con su tono oscuro y adulto, una gran cantidad de actividades para hacer, un sistema de combate excepcional, un diseño de mazmorras ejemplar, un apartado audiovisual y arrebatador y unos personajes inolvidables hacen de esta entrega uno de los mejores juegos que hemos tenido el placer de jugar hasta la fecha en consola alguna. Si os gusta el género y el inglés no supone ningún impedimento, hacedos un favor y apuntad lo nuevo del Team Persona dentro de vuestra lista de compras imprescindible. Me gustaría eso que lo haré en cada tema. No es solo en Japón. El mundo está esperando a ver el siguiente siguiente paso de Phantom Thieves. ¡Suscríbete!